¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de Leon y este es un nuevo podcast sobre cuál es el camino para llegar a ser un programador C-Sharp Fullstack. Ya saben que el término Fullstack para mí no me dice mucho en sí, pues es un programador que trabaja tanto con backend como frontend, pero para mí ser Fullstack es más allá porque la tecnología va muy rápido, pero en punto es de si tú vas a ser especialista en un lenguaje de programación, en este caso va a ser C-Sharp, yo te voy a decir cómo puedes ir, eres novato por ejemplo, cómo puedes ir a llegar a un nivel donde te puedas ser un senior de C-Sharp por ejemplo. En sí, el primer punto es, obviamente en mi canal está todo el material, tú puedes verlo ahí gratuitamente, en sí el primer punto tú no eres programador, quieres aprender a programar, pues lo primero que tienes que empezar a hacer, lo primerito que tienes que hacer es bajarte, bueno en el caso de C-Sharp yo te recomiendo que bajes Visual Studio, Community, que es gratuito. Entonces desde ahí puedes arrancar, lo descargas y vas a ver que al momento que lo instalas, el 2019 por ejemplo, que es el más nuevo, vas a ver que tienes un chingo de proyectos. Tú con C-Sharp puedes hacer proyectos desde tipo de escritorio, tipo consola, tipo librerías, tipo desarrollos web, tipo desarrollo de web service, tipo desarrollo single page, ya ahorita con Blazor, puedes hacer videojuegos, puedes hacer aplicaciones universales de Windows, etc, etc, etc. Tienes una gama alta de cosas que se pueden hacer fácilmente con C-Sharp.net. Entonces, aparte tienes la nueva característica, nota nueva llamada .NET Core, que viene siendo C-Sharp código abierto, el cual puedes manejar en Linux, no todo, son solamente los desarrollos web, pero es interesante porque ya no tienes ese umbral de, ah, ok, C-Sharp nomás sirve para Windows, ya puedes trabajar tanto con Mac como con una computadora con Linux. Entonces, es un buen lenguaje para que puedas comenzar. El otro lenguaje que yo lo veo muy cercano a este es Python y los dos me gustan, no me voy por ninguno, pero en este podcast vamos a hablar sobre C-Sharp.net. Entonces, bueno, entonces como tenemos en C-Sharp un gran universo de cosas que se pueden desarrollar en si tú quieres convertirte en un experto en C-Sharp, lo primero que tienes que hacer es bajarte Visual Studio. Segundo, créate un proyecto de consola. Sí, los proyectos de consola sí se siguen utilizando bastante porque puedes hacer aplicaciones pequeñas, las cuales se ejecutan al iniciar Windows, por ejemplo, o puedes hacer aplicaciones que sean wrappers de otro lenguaje de programación, etcétera, etcétera. En sí, haz un proyecto de consola y lo primero que haces hacer es aprender programación orientada a objetos. Sí, a lo mejor ya lo sabes, a lo mejor no lo sabes. Yo te lo digo por si estás comenzando a programar y si tú te quieres pasar a algo ya más complejo, un patrón de arquitectónico llamado MVC, si no sabes programación orientada a objetos, estás perdido. He visto muchísimos casos, miles de casos de programadores que quieren aprender MVC y no tienen ni siquiera la noción de lo que es la herencia, la herencia en programación. Lo primero que tienes que hacer es aprender a programar, qué son las variables, obviamente, cómo se hacen las clases, qué es la herencia, qué es el polimorfismo, qué es el encapsulamiento en sí. Cuando aprendes esos conceptos con C-Sharp, puedes hacer ejemplos de, obviamente ejemplos de herencias simples, herencias complejas, herencias multiniveles, etcétera, etcétera. Y una vez que ya entiendes esos conceptos, ahora sí, hazte una aplicación en consola, una aplicación que haga una conexión a base de datos. ¿Y cómo la vas a hacer? Yo te lo sugiero que lo hagas primero con SQL Command, que es la conexión de base de datos más simple, más sencilla. Y si no sabes base de datos, pues es momento que aprendas a hacer bases de datos. Aprender a hacer las bases de datos no es complejo. La lógica de la base de datos es lo complejo. No saber hacerla, sino el cómo construirla, cómo la vas a relacionar, eso es lo complejo. Pero más que hacer una tabla, que hacer una consulta, eso no es complejo. Lo complejo es la abstracción que vas a poner. Pero este es otro tema. Aprende base de datos. Haz una tabla, dos tablas, tres tablas. Y después haz conexiones a esas tablas por medio de SQL Command. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas cómo funciona lo más básico. Después de SQL Command yo te recomiendo que te pases a Entity Framework. Yo tengo curso de 10 minutos de Entity Framework, en el cual puedes aventarte en 10 minutos, obviamente. Y te serviría muchísimo. Entonces, después de que ya sabes programación orienta a objetos, ya sabes conexiones que no es SQL Command, pásate a Entity Framework. Junto con Entity Framework tienes que aprender Link Queue. Y yo también tengo cursos de Link Queue de 10 minutos. Entonces, aprender Link Queue no necesariamente tiene que ver con la base de datos. Link Queue te sirve para cualquier colección de datos. Link Queue es un metalinguaje el cual te sirve para hacer consultas, arreglos, a colecciones, a listas, a base de datos, a XML, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante aprenderlo. De hecho, es obligatorio aprenderlo. Es bastante... Imagínate que el poder de las consultas de SQL lo tienes en C Sharp. Para hacer una consulta, por ejemplo, un where en un arreglo. Entonces, está interesante, ¿no? Un order by en un arreglo. Está interesante. Un join en dos arreglos. Bien, después de que aprendiste programación orienta a objetos, aprendiste cómo hacer el proyecto en consola, conexiones con el SQL Command, conexiones con el TT Framework, Link Queue. Ahora sí, créate un proyecto de MVC Web. Un proyecto de MVC Web y vas a ver que la estructura que te va a poner ya te la va a sugerir. Te va a sugerir una carpeta. Aquí pon los controladores, aquí pon las vistas y aquí pon los modelos. Igual te recuerdo que en mi canal tengo todo eso. Bien, una vez que creas el proyecto de MVC, empiézale a mover. Aunque no sepas nada, chíngalo, putealo, madrialo. Una vez que lo hagas correr, ya ves cómo se... Yo tengo curso de eso. Obviamente aquí no lo voy a plantear porque es solamente el camino que tienes que seguir. Una vez que ya sabes cómo funcionan los controladores con las vistas y los modelos, métete al tema de validaciones. Validaciones con Data Notations. Y una vez que sepas cómo validar formularios, ahora sí métete a ver cómo conectarte con Entity Framework y MVC. Sí, que prácticamente ya está viendo Entity Framework y es una caca. O sea, ya rápidamente. Solamente que sepas cómo hacerlo. Después te tienes que meter a filtros para la seguridad. Y una vez que tengas esto, ahora sí métete a MVC API a crear un web service. Donde ya no vas a hacer el backend. Una vez que ya sabes MVC web, MVC API va a ser una cagada. Va a ser facilísimo. Lo vas a caer en chinga. Una vez que hagas esto, el siguiente paso que tienes que hacer es aprender JavaScript. JavaScript. Si no sabes JavaScript, apréndelo. De ya. JavaScript es un lenguaje de programación que todo programador tiene que conocer. Aunque programe en Python, programe en Java, programe en C Sharp, programe en lo que sea. JavaScript es de a huevo. Es de a huevo. Tienes que aprender JavaScript. Si no sabes nada de JavaScript, métete del tema básico. Y después vétete a JavaScript a hacer cosas. Que si ya conocías jQuery, métete a hacer cosas que haces con jQuery ahora con vanilla JavaScript. Vanilla JavaScript viene haciendo el JavaScript a capela, puro, sin librerías. Entonces vanilla JavaScript ya es poderoso. Ya puedes hacer todo lo que haces con jQuery con javascript. Entonces, es interesante. Ahora la pregunta que me dicen muchos. ¿Debería aprender jQuery? Apréndelo. No te va a tomar más de una semana. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a tocar modificar sistemas o CRMs. O cosas que ya utilices en jQuery. Entonces, si no conoces jQuery, vas a decir, ¿qué pedo es esto? No es algo que te lleve mucho tiempo. Además, no es algo que... No te digo que lo utilices siempre. Si no te digo, conócelo. Es una herramienta más y ya. Tantan. No te enfrasques de que, ay, va a morir. Mames. Bien. Entonces, ya cuando tienes esta noción de JavaScript, métete a TypeScript. TypeScript es algo hecho por Microsoft. El cual le da nociones de programación entre objetos a JavaScript más completas. TypeScript, ¿por qué? Porque si te quieren meter a frameworks más complejos para single page, como Angular, por ejemplo, tienes que saber TypeScript. Y es bueno también, obviamente, después de saber JavaScript, saber TypeScript. Para que sepas diferenciar las cosas. Y en sí, una vez que ya sabes hacer programación entre objetos, conexión de base de datos, MVC, MVC API. Métete a... O a Angular, o a Vue, o a React. A cualquiera. Métete a uno. No te metas a los tres. Métete a uno. Después de que te metas a uno por completo, métete a otro. Yo no te recomiendo ahorita Blazor porque Blazor lo veo muy bebé. Está bebé. Blazor. ¿Qué es Blazor? Blazor viene siendo el Angular de .NET. Viene siendo... Olvídate de JavaScript y utiliza C Sharp solamente y vas a programar el frontend con C Sharp. Eso es Blazor. Está basado en Razor. Y es bastante poderoso, pero yo le veo todavía muchos bugs. Por eso, por eso todavía no lo recomiendo. Sí te lo recomiendo en un año. Va a ser una bomba. Pero todavía no. Bien. Una vez que sabes todo esto, yo creo que esto te toma alrededor de tres, cuatro meses. Es mucha información. Saberlo bien. Obviamente, planteate hacer unos sistemas, hacer un login, por ejemplo, más sencillo, ¿no? Para que veas cómo se hace el local storage en algún single, en un framework o un single page que utilices en AngularView, etc. Entonces, una vez que haces, que utilizas, haces un login y un CRUD, por ejemplo, con alguna tecnología ya completa, es momento que te metas a las pruebas unitarias. Es un tema... A muchos programadores se les hace complejo. No complejo porque sea complejo, sino porque les cambia el paradigma de cómo se hacen las pruebas. Es interesante. Yo ya estoy preparando algo de material sobre esto. Y eso ya viene más adelante. Pruebas unitarias con .NET. Y también te sirve bastante. Eso ya es para calidad del software. Te sirve, aparte de esto, ya aprender un poco ya llegando a este nivel. Métete a expresiones Lambda. Y métete también a lo que son patrones de diseño. Patrones de diseño, conocerlos, saber, ok, cuándo se utiliza, qué tipo de sistema se utiliza. Igual yo te recuerdo que en mi canal hay muchísimos patrones de diseño ya explicados en C-Sharp.net. Después de que ya sabes todo esto, ya puedes considerarte un programador, pues, un poco experto en C-Sharp. Obviamente ya la expertise también te la da al crear cosas, ¿no? No más, ah, yo conozco, sí, la teoría, sí, pero también tienes que crear cosas reales que se estén utilizando y que no tengan errores. Una vez que ya tienes todo este conocimiento, obviamente en el transcurso de esto tuviste que haber aprendido también cómo utilizar repositorios Git, etcétera, etcétera. Que es algo como ya fuera de este lenguaje, pero es algo como de a huevo. Ya te recomendaría que te metieras a .NET Core en sí, pero comparándolo con .NET Framework. Es decir, hay cosas diferentes, sí, hay cosas diferentes, pero son cosas configuración. Porque obviamente no es lo mismo poner un desarrollo web en Linux que un desarrollo web en Windows, ¿no? Entonces ya que te metes a .NET Core poco a poco, tú ya vas a decidir qué utilizar, ¿no? Eso yo ya no te lo voy a decir. Hay muchas cosas características que te van a decir, es mejor este y es mejor este. Pero yo te voy a decir, si conoces los dos, no hay tanta curva de aprendizaje entre uno y otro. Es decir, solamente tienes que saber diferenciarlos. La configuración y cómo se acomodan las cosas. No es tanto problema cómo se configura, por ejemplo, un paquete, cómo se configura el correo, etcétera, etcétera. Pero no es más allá. El lenguaje sigue siendo el mismo. Los conceptos siguen siendo los mismos. Y en sí, pues no es nada del otro mundo. Bueno, este es el camino que yo te recomiendo que puedas seguir para ser un desarrollador completo en C-Sharp.NET. Una vez que ya sabes todo esto, pues obviamente ya meterte a aplicación de escritorio. ¿Por qué no te digo que a aplicación de escritorio te metas directamente? Porque regularmente ya los trabajos, la mayoría de cosas que se hacen ya son este tipo de logísticas. Es decir, crear aplicaciones, crear frontends, crear backend. Aplicaciones de escritorio se siguen haciendo, sí, pero el porcentaje es menor. Es decir, tú ya vas a un trabajo y la mayoría de las cosas que se hacen son estas que te comento. Ya, si tú quieres hacer productos, obviamente vas a hacerlos en escritorio. No siempre, pero sí porque está compilado, etcétera, etcétera. Haz un instalador, etcétera, etcétera. Pero depende también del paradigma. Después de esto ya te pueden meter a aplicaciones de escritorio, Windows Form, Windows Presentation Foundation. Y después ya te pueden meter a hacer aplicaciones en Samml. Digo, en Sammarine. En Sammarine. Y ya eso, pues ya es un plus, ¿no? Porque ya te estás haciendo más completo. Pero primero tienes que aprender todos estos conceptos para que entiendas cómo funciona. Porque también igual te puedes poner a hacer aplicaciones con Ionic en Angular. Entonces ya el punto es tener un camino establecido. Yo te recomiendo este camino. Si quieres tomarlo adelante. Si no, pues también es bien. Cada quien tiene su punto de vista. Yo te recomiendo esto. Y espero, pues, te sirva de algo. Igual en mi canal hay muchísimo material. Tú puedes poner el buscador ahí en las listas. Hay muchísimo material. Ya es isshare.net, todo gratuito. Y bueno, espero te sirva. Mi nombre es Héctor de León. Gracias por escucharme. Este fue el podcast número 23. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Chao. 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 Chao.